Si Víctor escuchó perfectamente que ella le decía a David, que tratarían de empezar de nuevo. ¿Qué fue de Nelly Meden? Bella rubia argentina que triunfó en las telenovelas mexicanas. Su nombre completo era Nelly Damabel Medina. Nació el 14 de marzo de 1928 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. De pequeña se disfrazaba con la ropa que le daban sus tías y vestida así, personificaba a cantantes y actores que escuchaba por la radio. Sus padres la llevaban al cine, donde veían hasta tres películas al día, naciendo así su gusto por la actuación. En 1947, con 17 años de edad, logró integrarse al elenco de una radioemisora de su ciudad natal, con los cuales realizaba radioteatros. Dos años después, coincidió con la actriz Aida Luz en una de sus giras, quien la motivó para que se trasladara a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades. Estando en la capital argentina, en 1947 se presentó a un casting que estaba realizando el crítico Chas de Cruz para encontrar actores para la cinta Los Secretos del Buzón. Ahí fue seleccionada para dar vida a Susana en esa historia, iniciando así su larga carrera actoral en cine, teatro y televisión. Casi a la par llegó al teatro, y de la mano de Narciso Ibáñez Menta, dio vida a una mucama en la comedia musical Luna de Miel para Tres, donde compartió cartel con Francisco Canaro, Gloria Marín y Jorge Negrete. Su carrera cinematográfica prosiguió con pequeños papeles en varias películas, hasta que fue convocada por Luis César Amadori para filmar Nacha Regules de 1950 y por Mario Sofici para La Indeseable de 1951, realizando papeles más destacados. Luego llegarían sus notables actuaciones en El Conde de Montecristo, En Carne Viva, Del Otro Lado del Puente, El Cura Lorenzo y El Último Perro, entre otras cintas. En 1961, Nelly Meden volvió a mostrar sus dotes para el drama en Orden de Matar, actuación que le valió un premio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Cabe destacar que a la par de su exitoso paso por el cine, Nelly jamás dejó la radio, siendo partícipe del Club de Mujeres desde 1949. Luego participó en Radio El Mundo en el ciclo Radio Cine Lux, que se transmitía los sábados con adaptaciones de películas famosas. Además, seguía realizando radioteatros en pareja con Carlos Estrada y Jorge Salcedo. Protagonizó durante años primero en radio y luego en televisión el ciclo Son Cosas de Esta Vida, junto a Raúl Rossi y Amalia Sánchez Ariño. En televisión actuó en los programas Desesperadamente Vivir, su comedia favorita, y en los teleteatros Silvia Muere Mañana y Tiempo de Amor Prohibido, ambos en 1962, haciendo pareja con Atilio Marinelli. Mientras que en teatro dictó cátedra en La Salvaje, Buenas Noches Patricio, Mesas Separadas y Telón de Sombras, entre otras. En 1967, cuando al no conseguir trabajo en su tierra natal, decidió radicarse en México, donde se quedó por espacio de 16 años. Estando en suelo azteca, debutó en la obra La Vida Difícil de una Mujer Fácil. Pronto dio el salto a la pantalla chica, donde debutó en la telenovela de 1969, El Retrato de Dorian Gray, junto a Enrique Álvarez Félix y Claudia Islas. Continuó en La Constitución de 1970, al lado de Narciso Busquets y Sergio Bustamante. De todas maneras me voy, vaya tranquila, yo me ocuparé de todo lo de eso. Gracias Andrea. Muchacha italiana viene a casarse en la versión de 1971, con Angélica María y Ricardo Blume. El Carruaje de 1972, con Carlos Monden y José Carlos Ruiz. Mañana será otro día de 1976, al lado de Jorge Vargas y Eduardo Fajardo, así como Infamia de 1981, donde compartió créditos con Juan Pelaez e Hilda Aguirre, siendo este el último melodrama en que trabajó en México, donde con su bello y sugestivo rostro, cabello rubio y sonrisa entre ingenua y pícara, realizó por lo general papeles de villana elegante y sofisticada. En 1983 regresó a la Argentina, donde continuó su carrera con intermitencias, apareciendo en las telenovelas Yolanda Luján de 1984 y Amor Prohibido de 1987, ambas protagonizadas por la mexicana Verónica Castro, hasta reaparecer en 1997 como protagonista de la obra Telón de Sombras en el Teatro del Globo. Sin embargo, su estado depresivo y algunos deterioros en su salud física la obligaron a espaciar cada vez más sus actuaciones. En el 2001 fue una de las actrices galardonadas en la sección El Cine y la Mujer del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y en el 2002 recibió el premio Cóndor de Plata a la trayectoria otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. En cuanto a su vida personal, nunca se casó, por lo que vivía acompañada de su anciana madre Betsa B., su perra y sus amigos. Tras permanecer internada algunos meses en el Sanatorio Colegiales de Buenos Aires por padecer cáncer, falleció el 7 de noviembre del 2004, a los 76 años de edad. El actor dedica muchísimas horas a su profesión, y esas son horas que están dadas. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!